Quiero ponerle otro vídeo porque aparte de voto en blanco, rompía las papeletas de Milley. Vamos a verlo, cómo rompía las papeletas de Milley para cuando introdujeran el voto se declarara nulo directamente. Vamos a verlo. Primeras están impecables, entre comillas, porque si vemos acá, están rotas, están rotas y todas cortadas. Rotas, 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 todas rotas. Se rompe el número de mesa. Fíjense muy bien esto antes de votar. Y también vamos a poner un vídeo donde una presidenta o una interventora dice que hay que anular 77 votos de Milley porque el papel es de baja calidad. Vamos a verlo. Bueno, esto también me parece a mí que es inválido, así que hay faltantes ahí, partecitas de arriba. Porque en este contrato, si no es el acta, a mí me ha pasado. Mira, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Esto es válido, es válido, todo es válido. Tiene toda esta lista completa. Pero yo recibo órdenes de la apoderada del partido, no de aquí de Santa Fe. Bueno, yo también recibo órdenes de la apoderada. Bueno, ¿y qué te ha dicho? ¿Qué quieres? ¿Pero por qué quieres recullir, Miguel? ¿Por qué no te parece todo válido? No es papel de baja calidad, no es papel... No, 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 no. Este también está... Sí, este también... Vamos, mirá, este es peor calidad. Es peor calidad. Sí, es peor la calidad. Es peor la calidad. Es peor la calidad. Yo tengo los votos oficiales de Milley. Los tengo igual. No puedo creer. Sí, nada, es una locura. ¿Listo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, exactamente los mismos. Y por último le voy a poner un vídeo donde el gobernador del Quintela y el intendente de General Ocampo, Jorge Salomón, mandan patotas a amenazar y golpear a los fiscales de Milley. Los fiscales de Milley deben ser como los interventores, para que ustedes lo sepan. Escuchame una cosa. La orden del gobernador es robar todas las boletas de Milley. Empezar por el circuito quinto. ¿Escuchaste? No quiero una sola queja. Vos haces lo que se te dice y no va a haber drama. El que no hace, después que no venga a llorar y a pedir nada. ¿Estamos? Ustedes arranquen con los quintos y roben todas las boletas de Milley. Esa es la orden del jefe. ¿Qué pasa? ¡Oh, flaco! ¡Para! ¡Denutrido, hermano! ¡Denutrido! ¡Míratele, guati, hijo de puta! ¿Cómo pueden venir a pelear, hermano? ¡Uno, loco! Ahí tenemos a los intendentes directamente atacando a los miembros del partido de Milay. Esto, vamos, esto está claro. Es amenaza, ataque, violencia, manipulación de las boletas. Directamente, esto no es una democracia ni unas elecciones limpias o transparentes. Bueno, en este caso, claro, el peronismo que tiene un músculo territorial, una implantación en toda la República Argentina, que es enorme, es un territorio enorme, pues, claro, se aprovecha un poco de ese músculo territorial para ejercer este tipo, para ejercer este tipo de presiones y dominio territorial. también pasa bastante en España, ¿no? Las redes clientelares de PP y PSOE, que también tienen un amplio dominio en la mayoría de mesas electorales, en desmedro de los demás partidos. Lamentablemente, Jesús, tenemos que aquí establecer un denominador común. Lo que está ocurriendo este año, que estamos observando, que ya hay como un protocolo, una técnica, una forma de, digamos, teledirigir el resultado de las elecciones. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en España y ahora lo estamos viendo en Argentina. Casi ocurre ese mismo desvío inexplicable, ¿no? Es inexplicable que con la nefasta gestión económica del ministro Massa haya sacado un 10% más de votos. De la misma manera que es inexplicable que Pedro Sánchez del 28M al 23J también elevara en más de 960.000 votos favorables, ¿no? En solamente 50 días. Lo hemos visto también en el caso de Petro, lo hemos visto también en el caso de Venezuela. Y bueno, estamos viendo como hay unas directivas, como un tipo, un estilo ahí de teledirigir las elecciones y es realmente lamentable, ¿no?